Tema, ¿no? Muy lindo. Lindo en parte, claro, ¿no? En parte porque el desenlace es lindo. Sí, claro. Estamos hablando de la guerra en Siria, lo que implica el sufrimiento de todas las personas y familias que fueron refugiadas en el resto del mundo. Una de ellas en la ciudad de General Roca. Sí, hace tiempo ya conocimos algo de ellos, ¿no es cierto? Claro, a partir de la acción de una iglesia evangelista que decidió sumarse a este programa nacional que hay de refugiados en nuestro país y decidieron cobijarlos. Imagínense lo que es para ellos, idioma, nuevo lugar, nuevas costumbres, comida, todo, absolutamente todo. Sin embargo, el grupo solidario que los contiene hace que la vida les esté sonriendo hoy por hoy, sobre todo en paz. Fuimos a verlos nuevamente, claro, ante tanto bombardeo y demás, sobre todo, para ver un poquito, ¿no es cierto?, cómo sobrellevan esta situación. Gina Al-Sarouni, una de las niñas de la familia siria que vive en Roca desde hace dos meses, fue la traductora de esta nota que tuvo como objetivo saber cómo viven desde nuestro país el horror de la guerra a la distancia. Con la triste noticia de dos fallecimientos de familiares directos hace unos días atrás en Ghouta, mamá y papá sirios se enteraban por los noticieros del ataque del sábado pasado a Damasco por parte de tropas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Aunque se sentían aliviados porque los ataques no ocurrieron en su natal a Zawaida, la tristeza y la angustia los ha invadido de solo pensar que la situación de la guerra civil en su país empeora día a día. Pero hoy agradecen todo lo que ha hecho la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana que les tendió una mano y que les dio cobijo en General Roca. ¿La familia de ustedes sufrió algo en la guerra? Digo, ¿quedaron heridos y demás? ¿Tuvieron algún problema? No, porque el POMAS en Damasco, no en mi ciudad. Triste y llaman a Siria para saber que es verdad o no. ¿Y cuánto hace ya que están acá en Argentina? Más de tres días. Bueno, ¿y cómo están viviendo? Bien. ¿Están yendo a la escuela ustedes? Sí. ¿Y cómo les ha resultado el aprendizaje del idioma? Bien. Bien. ¿Hablas bastante en español? Sí. ¿Y quién más te sigue hablando en español? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? Mi hermana. ¿Sí? ¿A qué escuela van? Sí, estos, estos de hoy. Sí. Son buenos. ¿Sí? Sí. Sí, y... ¿Les gusta a la familia en general Roca? Sí. ¿Sí? El idioma es una de las principales trabas que tienen, pero con la ayuda de los traductores involucrados en la iglesia evangélica, más la fuerza de voluntad que pone toda la familia, la estadía en Roca se hace bien llevadera. ¿Están bien? ¿Acá les gusta? ¿Habbet el latín? Sí. Bueno, mucho. ¿Trabaja? ¿Abtistagat? El día, ¿cuál es el día de hoy? Sí. Es la primera día que está trabajando.